Sé que no puedes seguir así y que te mueres por verme junto a ti. Tienes los ojos igual que el mar, lluvia por dentro y olor a sal. Lágrimas blancas resbalan por tu piel, estás llorando sin querer. Sé que no quieres creer en mí. Sé que tienes miedo, que te han hecho sufrir. Sé que tuviste dolor de corazón y te negaron el perdón. Suelta tus penas a manos llenas, rompe cadenas. Vente conmigo, siente conmigo, no has hecho más que empezar. Mata el pasado, duerme a mi lado, vamos a echar a volar. Ven a mi casa y arde la brasa. Tienes los ojos igual que el mar, verdes y llenos de amarga soledad. Lágrimas blancas, dolor de par en par. Estás llorando sin hablar. Lágrimas blancas y nadie alrededor. Estás llorando por amor. Lágrimas blancas y nadie alrededor. Gracias.